Con el libro en alto cumplieron una meta. Las enseñanzas llegaron a toda Cuba y aquel 22 de diciembre de 1961 se declaró este como el primer país libre de analfabetismo de América Latina. Más de seis décadas después, en cada territorio se recuerda a la hazaña histórica y en Cienfuegos, los maestros y miembros de las brigadas Conrado Benítez se reúnen para revivir su participación. Estos encuentros los hacemos todos los alfabetizadores todos los años dentro de la jornada del educador. Este año le hemos agregado un eslogan nuevo a esta actividad que llamamos No se apague la lucecita. Lucecita que nos alumbró hace 61 años y que nos ayudó a llevar la luz de la enseñanza a todos aquellos que no sabían leer y escribir. Dimos el paso al frente en aquel momento a un llamado de nuestro comandante en jefe y así lo cumplimos. Este también es un momento oportuno para rendir homenaje a quienes perdieron la vida en el cumplimiento del deber. Resalta en este espacio el nombre de Manuel Ascunce Domenech quien coincidiera con María de la Concepción en el Escambray. Ya yo era maestra y trabajaba en el Escambray y mi tarea acabada de yo entrar en aquella escuela fue asesorar a esos alfabetizadores que me mandaron y que los ubiqué en las casas. Manuel no era de los alfabetizadores míos, pero su campesino, el que él atendía, que era Pedro la Antigua, si era una persona que andaba por todo el barrio y siempre estaba en la escuela preguntándome cómo iban las cosas, porque era muy revolucionario. Y Manuel iba con Pedro casi siempre. Ese hecho terrible que de verdad que nos marcó, pero quiero decirles una cosa, que esos alfabetizadores que yo tenía, que eran muchachitos de 11, 12, no había más grandes que no fueran 13 o 14 años, ninguno quiso irse de la zona. Así transcurrió en Cienfuegos una jornada de intercambio donde los protagonistas fueron los jóvenes que en aquel entonces desarrollaron una de las campañas de democratización de la cultura más grandes de la historia. Alí en Armas Enríquez, Noticias Unidas.